¡Suscríbete al canal! Jugando para WTF Army, es el venoso y sabroso Frost, el único representante de ese clan que ha venido a destruir a todo el mundo. Ojalá, si no lo despido. Y vamos a ver del otro lado, la parte izquierda del mapa, si logra ser que despidan al buen Frost. Desde el clan Chaos Latin Gamer Academy, él es Kronos. Cremoso y venoso, vean nada más. Sobre todo venoso. Sí, cuántas venas tienen los Zergs, ¿no? Bastantes, diría yo. Y bastante. Fluye mucha sangre, ¿no? Por sus venas. De repente se ve que irriga la sangre. Por eso palpita tanto el Zergs también. Y se reproducen. Sí. Frost en una época me decidió a entrenar. Me decidió a entrenar. Me dijo, ¿sabes qué? Kevin, tu macro está malísimo. Así que hay que entrenarte. Y se volvió como mi teacher un rato, mi entrenador. Y se rindió porque no logré hacer nada. Al final no mejoró mi macro en absoluto. Y parece que se ha rendido. Y ha dicho, ¿sabes qué? Voy a jugar nada más. Ya no voy a volver a entrenarte. Y acá lo vemos jugando. Oye, buena observación, ¿no? Qué mal macro tienes si necesitas mejorar. Ah, pero es difícil. Es que, mira, yo te entiendo, Kevin, porque... Lo primerito, lo primerito es como, a ver, entiende la economía y aprende a minar. Aprende a tener una economía superior a tu enemigo. Y si no logras dominar esa parte del juego, es como, pues, no es tan sencillo. Número uno, ¿por qué? Vamos a ver los factores de por qué, Kevin, porque sí es importante. Tienes que estar construyendo. Tienes que estar al tanto de tu enemigo. Debes de estar preocupado de que no te ataquen. Debes de estar preocupado de atacar. Y al mismo tiempo debes de estarte expandiendo, construyendo, moviendo unidades. Entonces, no es nada más dedicarte a hacer macroeconomía, sino también estar en otras partes del juego. Pero bueno, pasando ahora sí lo que está sucediendo en este juego, parece que es lo que estamos viendo. Parece que no... ¿No vio Cronos? ¿No lo vio? A ver, ¿qué vio? Cronos se ha cauteado en la parte de arriba del mapa y no lo ha visto. No ha logrado ver a Frost. Parece que Frost está usando su campo stealth acá, escondido. No lo ha dejado ver. Entonces Cronos se va a preguntar cuando vea las cuatro esquinas... No, las tres posiciones de base va a decir, ¿y dónde está Frost? ¿Dónde se escondió este gran personaje? ¿Qué estará pensando por su cabeza? Levantó el nexo y se fue el Frost. Se fue en el mapa. Frost. No, mira, porque ahí ya llegó a la tercera posición. Y nada. Acaba de estar con un tallarín en la cabeza. Ahora esto le beneficia bastante a Frost porque fíjate, ya está expandiéndose, ya está encerrando su base. Los airlings apenas van a la mitad del camino. Ya encuentran esta prueba que estaba tomando la celnaga tower, pero ya es demasiado tarde. Ya va a poderse defender bastante bien Frost. Así que Cronos va a tener que esperar para hacer daño. Sí, tendría que posicionar bien el Stalker, ¿no? Para bloquear la puerta a Frost. Este... Ah, ¿no? Está bien bloqueado, ¿no? Ah, sí, está bloqueado con las justas. Sí, está bien bloqueado. Y, bueno, Frost a salvo del primer ataque es airlings. Así es. Pero si te fijas, siguen llegando más airlings. Creo que ya debería asistir Cronos. No... Ya cuando está bien encerrado el proto, lo mejor es esperarte. Tal vez es expandirte una vez más. Empezar a sacar gas. Empezar a sacar tecnología. Ah, veamos ahí aferrado. Cronos dice, espérate, espérate. Creo que sí puedo. Creo que hay un pequeño hueco ahí por donde entran mis venas. Sí. Pero no. Sí, justo por acá lo que tiene que hacer ahorita Cronos. Mira, haciendo un Roach Warren, yo creo que debería con esos airlings dejarlos en la puerta de su base, tener un poquito de control de mape, tratar de expandirse a una tercera y dejarlo encerrado a ya, Frost, ¿no? Que Frost se quede en sus dos bases, tratar de negarle cualquier expansión y él sobre expandirse por todos lados. Así es ahora, Frost. Porque mandar un ataque sería un cabezazo contra la pared. Sí, definitivamente. Más porque ya tiene cañones, ya tiene energía en el Mothership Core para hacer el Photon Overcharge. Y bueno, Cronos, pues vamos a ver si se expande. Parece que se quiere dedicar a sus dos bases. Por otro lado, Frost, fíjate, está bien que estén en dos bases. El Protoss en dos bases es una posición bastante cómoda porque te permite en cierto tiempo llegar a 200 de población, tener esa Ball of Death y salir y prácticamente paunear, ¿no? Con los cabezones. Vamos a ver qué es lo que hace Frost que hasta ahora está comenzando, bueno, está terminando ya el Stargate. Yo pienso que va a ir por algunos Fenix para empezar a hacer jarras. Ahí están los Fenix, ahí está el primero. Y Crono busteado también, ¿cómo no? ¿Por qué no? Si se puede, si hay energía. Entonces, ¿qué es lo que le puede pasar a Cronos en este momento? Por supuesto puede perder los Overlords, pero ¿qué daño le podría hacer en las bases? Que todavía no tiene, no tiene esporas todavía. Sí, eso es cierto, pero suerte que Cronos está yendo a un juego macro, está haciendo los doble upgrades, tiene el Roche Warren. Está yendo ya recién a su tercera, entonces está haciendo ahorita lo correcto, ¿no? Quiere ganar en upgrades, quiere tener una mejor economía y todo eso. El único tema es el antiaire, ¿no? Vamos a ver qué puede hacer contra estos Fenix que van a ver. Van a venir, tiene que verlos con algún Overlord, con algo, pero el astuto Frost está escondiendo tres atrás de la base, todavía no los muestra. Así es, sí, de hecho, y ahí va, está a punto de salir el tercero. Ahora, apenas termina la leyera, uy, interesante, ya sacó la, está sacando la espira, está construyéndola, y creo, ah, también el Hydral X-Den, entonces, va a tener antiaéreo, pero todavía falta un tiempo para que demuestre los Fenix. Y a mí lo que me interesa saber es, a ver, o vas a sacar Hydras, o vas a sacar Mutas, porque ciertamente ni a tres bases te sale el gas para sacar las dos unidades. Puede ser que saque un grupo de Mutas y empiece a jarrasear, y ya después se pasa, se pasa con las Hydras. Cronos ya acaba de ver los cuatro Fenix con su Overseer, ya debe estar pendiente de lo que se aproxima, y está poniendo ya las esporas en toda la base, está poniendo las esporas en su natural, en su principal, y vamos a ver si se decide producir Mutas. Yo creo que no, debería ir de frente a Corruptos para zonear estos, estos Fenix. Definitivamente. No, esos Corruptos son recontravenosos, con todos los tentáculos que le cuelgan atrás, muy fuertes contra este tipo de unidades. Sí, además, no solamente hacen mucho daño, le aguantan muchísimo a los Fenix, porque son, creo que escaparazón pesado, entonces, los Fenix pues hacen daño ligero, más que nada, pesado no le aguantan tanto. Ojo, vamos a ver, aquí se vienen los Fenix, pero ¿qué crees? Ya tenías poras, y también está la reina al tanto de esto. No creo que pueda hacer mucho daño con los Fenix, más bien, creo que les van a servir para eliminar esto, los Overlords que tiene cerca de su base, evitar que lo esté scauteando, y también evitar que le caigan los Overseers. Ahí estaba el Overseer, ¡uy! Se le escapó. Casi, casi lo de no, y sigue scauteando igual Cronos con los Zerlings por abajo, mirando la entrada, y eso es muy bueno, tratar de dominar el aire, tratar de tener un control de mapa con los Fenix para que cuando te muevas como Protoss no te vean, ¿no? El Zerg normalmente expande Overlords por todos lados, y si no los logras limpiar, si no los ahuyentas con los Fenix, te va a ver todo el mapa. Y es complicado para un Protoss. Así es, es como un map hack, ¿no? Del Zerg, que tenga visión del mapa completamente. No solamente los Tumores que expande el Talos, sino también los Overlords que los expanden también por todos lados. Sí, los pequeños Zerlings, ¿no? O sea, a veces los entierran por todos lados del mapa, y también pueden ver. Tienen un montón de scouting. Y Frost me sorprende que no se quiera expandir una tercera, está complicado que salga. Ahora, siguen dos bases, y siento que en algún momento va a tener que salir, va a tener que tener una tercera, si es que no quiere acabar el juego con dos bases, nada más. Sí, mira, lo veo muy cómodo, lo veo muy cómodo a dos bases a Frost. Tal vez está esperando tener un poco más de cabezones. Ya terminó la lanza térmica, eso es una muy buena noticia, porque cuando salga el tercer Coloso, va a haber una ventana, una oportunidad bastante buena para ir a atacar. Ahora, Cronos, el ejército, la composición está hecha por 10 Hidraliscos, 19 Zerlings, y únicamente una Cucaracha. Tiene cuatro Corruptors, pero la mayoría del ejército de Cronos es fácilmente tumbado por los cabezones. Rebanan los Zerlings muy fácilmente, los Hidras también, y va a depender de cuántas Cucarachas saque de aquí a que se vaya a atacar. Ojo, ahí se viene, se viene Frost. Ahí se viene Frost, y rápidamente Cronos está empezando a sacar las Cucarachas, como dice, para que tanqueen un poco el daño, porque es cierto eso. Solamente tiene unidades que se mueran contra la lanza del coloso, contra la lanza del grandioso cabezón, y tiene un par de Phoenix Frost acá para molestar, ¿no? Para molestar a los Corruptors que no se bajen estos cabezones tan preciados. A Frost le encanta el cabezón. No, se nota que él ve nomás, le fascinan los cabezones. Quebo, tengo miedo, tengo miedo. Este ejército se ve muy fuerte. A pesar de que estuvo a dos bases, está todavía a dos bases, la diferencia de población no es tan grande. Frost tiene grandísimas probabilidades de ganar en este asalto. Y ojo, uy, atrás, atrás, ¿qué está pasando? Veo ahí acción. Están unos Zerlings intentando soñar ahí, buscar un buen ángulo para evitar el avance de Frost. Ya vemos... Si, rompiendo los pylons, ¿no? Para que no warper por ahí cerca. Un movimiento bastante astuto. Pero más astuto Frost, porque tenía ahí otro prop. Ya coloca más pylons. Y ojo, porque aquí se viene una bien excelente esa escuera, pero se viene, se viene el ataque. Vamos a ver, los bichitos de Kronos comienzan escupiendo los hidraliscos. Hay muy pocas cucarachas tanqueando el daño de los cabezones. Veo nada más las lanzas térmicas, exterminando completamente los bichos. Pero también son muchísimos corruptors. Termina eliminando los cabezones. Vamos a ver, Kevo, si logra lograrlo. Si lo logra, más bien. Si logra lograrlo. Porque si lo logra, lo va a lograr. Sí, y ya no queda ningún cabezón. Ya no queda ningún cabezón. Por lo menos podría quitarle una tercera base. Pero siento que son bastantes jairas. Igual, yo creo que Frost se está metiendo con todas las venas a la base del pobre Kronos. Yo la veo muy complicado. Creo que ya, ya se las dio. O sea, ya, ya le dio las mutas. Ya le dio las hidras. Ya le dio las cucarachas. Y está muy complicado que Kronos se recupere. La población ya está muy abajo. Esa tercera, esa tercera base, aunque le esté produciendo mineral. Ya no le está produciendo las unidades. Y dice... Vencido el clan KLG Academy. Sí, Frost ha sido victorioso. Yo pensé que le iban a patear. No es que le tenga poca fe a Frost. Sino que no sabía mucho el nivel de Kronos. Y buen timing. Justo un timing perfecto como dijiste tú. Justo de los tres cabezones. Me sorprendió la cantidad de corruptos que tenía Kronos. En verdad, los cabezones prácticamente no pintaron mucho. Ni con Fenix ahí de backup de Ayudita. Los limpió bastante rápido. Yo creo que los Warpings y el push detrás. El Warpings de Frost fue el que al final hizo que lo vaya destruyendo de a poquitos. Sí, el hecho de que haya mandado la probe. Porque los Airlings estaban matando a todos los pylons que estaban cerca de la zona. Entonces, el hecho de que haya avanzado y tenido ese probe y avanzado con los pylons, sí le dio ventaja. La otra es que estuvo bien complicada la decisión. Porque fíjate, había muchos Fenix. Entonces, era para Kronos. Era, ¿sigo sacando corruptos o saco mejor cucarachas? Entonces, creo que los corruptos estuvieron bien, pero no supo medirle. Debe de haber un balance. Tumbó rápido los cabezones. Eso sí, se reconoce. Los eliminó muy rápido. Pero después de que eliminan los cabezones, ¿de qué te sirven los corruptos? Ya es prácticamente... Exacto, exacto. Era un cantidad bastante pasivo de corruptos. Y como dices, quedaron como peso muerto. Una vez que hicieron su trabajo, ¿qué más hacen en esa unidad? Pudo haber usado más Hyrule y de repente más roches que hubiera sido lo indicado. No más roches para que tanqueen más en vez de tanto corruptor. Porque en verdad sobraron corruptos. Sobraron como 8 o 9 corruptos que estaban volando por encima de las unidades. Sí, estuvo muy complicado. Yo la verdad no sé. A veces sucede que estás jugando con Ser, que yo nunca juego con Ser, pero sucedería que estoy jugando con Ser y no sé cuántos corruptos sacar. Veo tres cabezones y digo, demonios, es que son demasiados. Y cuento mis hijas y no me salen las cuentas. Pero vamos a ver, vamos a ver cómo responde, vamos a ver cómo responde que no es esto. Así que, Kevo, la presentación del mapa, ¿cuál es el próximo? Foxtrot Labs. En español, ni idea. Vamos a verlo volar. Uno. ¡Vamos a verlo volar. En la parte inferior izquierda del mapa Usando sus calzoncillos azules Como le gusta Está el gran Frost Representando al clan más venoso WTF Army El único representante Porque es el único que sabe jugar Venoso pero sabroso Sabrosísimo Del otro lado Hasta la otra esquina Del mapa de color rojo Sus calzoncillos Color venas No son arterias Porque las arterias son azulas Pero vaya que Fluye sangre por sus venas Del clan Chaos Latin Gamer Academy El es Kronos Ya se está expandiendo También Kronos Rápido El tipo este Ese color es bien curioso Biscuit Color vena Es un color cremoso Es un color cremoso ¿No? Es un nuevo color Curioso ese color Se está expandiendo bastante rápido ¿No? El ser expandiente de pull Frost en cambio Un build tranquilo Va Gateway ya está con el Ceremonetics Un pylon atrás Y vamos a ver si quiere hacer un pequeño timing De repente Molestar o se va a expandir Creo que decide hacer una expansión Se llama En español mapa Laboratorios Foxtrot Yo si en verdad Tengo un tema Con las traducciones Porque hay películas Que las traducen Y el nombre No tiene nada que ver Con lo que decía En inglés No sé si te has dado cuenta A veces De esas traducciones Que no tienen sentido Estoy totalmente De acuerdo con eso Y bueno También suceden En los videojuegos ¿No? Y también sucede En el Starcraft Yo nada más Un ejemplo aquí No me voy a ir así De que uno por uno Nada más Un ejemplo Por ejemplo El Reaper Se llama Junkimil Junkimil Yo en lo personal No sabía lo que era Junkimil De hecho todavía Ni siquiera lo he googleado Me dijeron Que un Junkimil Es el dios de la muerte Pero no me acuerdo De que cultura Prehispánica Pero de todos modos Es como Que tiene que ver eso Con Reaper El Reaper es el El Reaper No es esta Esta muerte No es la muerte en si La muerte que viene Con su os gigante Ese es el Reaper pues Green Reaper Creo que se llama Entonces por ahí Fácil Dice Junkimil Pues no También un dios de la muerte Algo así Por ahí De tener un poco La lógica del nombre Ok Pero vaya No sé de qué cultura Pues Es como que No todos sabemos Las culturas Y bueno Ya Ya exhibí Mi ignorancia Nada más Tenía que hacerlo Lo quebo Discúlpame Discúlpame No te preocupes Yo ahorita voy a exhibir La mía Eso 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 se trata ¿No? Sí Eso se trata Eso se trata En verdad Pues mira Hablando de ignorancia Aquí los Serlings Ignorantes Corren Desesperadamente Hacia la base De Frost Porque no saben Que está encerrado Y no saben Que no van a poder entrar Hay una Hay una abertura En la parte de la derecha Pero está muy complicado Ya tiene Mothership Core Ya tiene Centris Para poner esos Esos Forcefields Pero Bueno no Ni tan ignorante El ignorante Otra vez Se lo Logró entrar Se coló Con la justa Estaba muy buena La posición De las estructuras De Frost Pero creo que El Forcefield Falló un poquito Ahí El dedo Se le fue Estaba medio nervioso Su dedo Ahora con estos Serlings adentro Un poquito complicado Van a poder Escautear Van a poder ver Que hay Y bueno Podrían pasear Hacer todo el día Casi quieren Sí Todavía Todavía les queda Ahí algo de vida Para estar corriendo Molestando Pero fíjate Frost está bien posicionado Tiene ese Sentry Que no va a dejar Que suceda nada Tiene por ahí Un Stalker Un Stalker Que tampoco va a dejar Ah bueno ya Solucionó el problema Yo creí Que iba a ser Más complicado Pero si te fijas Perdió más Cronos En lo que hizo Perdió muchísimos Serlings Y el daño económico Que hizo Fue muy poco Dejó de minar Un poquito Perdió por ahí A ver Vamos a ver El conte de unidades Ok Perdió 7 trabajadores Yo siento que Cronos está Sobre exigiendo Con la agresión En este momento Está mandando 5 Serlings más Hacer un poco de daño Este Pero A veces El daño El daño psicológico El daño que Que haga que Frost Se distraiga Se distraiga Que muevan sus obreros Que tengan que Reposicionarlos En el gas otra vez Y todo eso A veces vale la pena Vale la pena Por el costo de los Serlings Porque le ha dado espacio A Cronos Para expandirse Una tercera Para estar tranquilo Si tiene un buen macro Y ha aprovechado Al momento de distracción Que ha logrado Yo creo que Le puede haber salido a cuenta Ok Eso es algo interesante Porque ciertamente Ya Vemos la confianza Ya se vuelve Se hace una tercera expansión Y algo Algo que me llama Mucho la atención Y No sé ¿Tú qué opinas? A veces El Serg Es como Con los Serlings Quiere atacar Lo antes posible Quiere ganar el juego Al principio Con puro Serlings Y a veces El hecho De querer ganar Con puro Serlings Te avienta el juego Lo terminas Perdiéndolo Pero en este caso Si los utilizas Como lo está utilizando Cronos Para una distracción Para hacer algo más grande Creo que es válido Se vale Hacer este tipo De jugadas Que se me hace muy sucio Que se te metan Con Serlings Acá Acá En la casita Sí Es muy cierto eso Porque ese tiempo De distracción Que ha logrado Cronos Ha hecho Que ya tenga La tercera Que ya tenga Las cucarachas Ahí listas Y Se ha aprovechado Para macrear Atrás de toda esa distracción De todas maneras Se le ha dado cuenta Vamos a ver Qué puede hacer Con estas rochas Ahora ¿No? Sí Ahora Frost Está preparando Un ataque Y se está preparando Bastante Bastante bien Ve nada más La cantidad de Sentries Que tiene Está el Mothership Core Se está acercando Ya veo algunas Algunos Panos por ahí Uy 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 Cuidado Bien encerrado Las cucarachas Pero demasiado daño No tiene persecutores Los Zillots Y esas Sentries Les Coquillas a las cucarachas Les hace las Sentries Bastante heavy La Sentries ¿No? No le conviene Para nada Parece No creo que no Creo que mejor Se hubiera esperado Cabezones Este timing push Me gusta Pero me hubiera gustado Más hace dos minutos Por ejemplo Cuando no tenía Cucarachas Cuando apenas Estaba poniendo Su tercera Su tercera base De todos modos No está perdido Puede hacer una buena Micro Frost Y llevarse el juego Todavía tiene algunas Sentries Ya no tienen tanta energía Pero vamos a ver Ojo se viene Los Zerlings Comienzan rodeando La casa de Frost Mordiendo a diestra Y siniestra Todo lo que se encuentran Van a caer Las Sentries Que bug ¿Qué tal Zarrado en el de Kronos? Le hizo un buen Zarrado en el pobre Frost Pero Frost Igual con los Warpies Puede seguir sobreviviendo El tema es que ya no tiene Sentries Ya no tiene Sentries Y ahora ¿Qué va a hacer El pobre Frost? Yo creo que me iría A mi base De frente Yo estaría asustadísimo De tantos Zerks Si no Y aparte Tres bases Zerks En producción Kronos continúa Sacando Zerlings No sé si sean Tan buena idea Los Zerlings Sobre todo Cuando está viendo La cantidad De Zillots Que tiene Además que los Zillots Ya tienen la mejora De ataque Así que de dos golpes Matan un Zerling Vamos a ver Tal vez Tal vez Pueda tener un golpe De Fuerza Frost Podría hacer un Zarrado Kronos Este sería Está buscándolo ¿No? Hacerle el sanguchito ahí Y eso podría hacerle Ganar el ataque El tema es los Los Forfields La pérdida de Sentry Se supone Que hubiera sido Bonito Hubiera sido bueno Para el ataque Que no pierda tantos Pero Kronos Fue muy astuto Y se fue por atrás Con todos los Zerlings Y eliminó la mayoría De las Sentry posibles Que ya casi Ni energía tenía ¿No? Definitivamente Ahora El hecho de que Kronos Tenga una tercera base No significa mucho Porque no la está trabajando Vamos a ver La mejora de las suertes Para Kronos En este ataque Porque podría ser Su último Buen surround Son de perritos Pero está en la parte de atrás Donde están los hilos Al tanto de esto Tanqueando todo el daño Las cucarachas Repeliendo el ataque También con los Spankrollers Pero Pero Nada para nadie todavía Y la diferencia de población Que bono es muy grande Bueno Veinte unidades Pero No está minando Kronos Esa tercera base Así que La única relevancia Que tiene Son las Las Larvas O las unidades Que pueda sacar De esta edad Mira Frost está Astuto diciendo No voy a entrar acá Acá hay muchos Spankrollers Hay muchas rochas Voy a meterme por este otro huequito De acá A de frente la natural Que está más desprotegida Yo creo que acá puede tener Una oportunidad Frost Y tiene unos pequeños hoyos Donde podría esconderse Con estas tropas Y proteger bien las Sentry Así es Y se viene Se viene con todo Bien encerrado Vamos a ver como responde Kronos Ya está bien bloqueada La parte La parte de la derecha La entrada a su base Podría entrar hasta Hasta la Hasta la main Y cerrar la main Esa sería la mejor opción Que tiene Frost En este momento Para poder Poder hacer un daño Graves a la base Y lo va a hacer Lo hizo Y lo hizo Vamos a ver Dejemos La Sentry Bien La Sentry Ahí déjalas Mientras tanto Vamos a ver Que tanto daño hace Puede llevársela a Ler Puede llevársela a Hydralisk Puede llevársela a Spira Y este daño Es importante Porque Frost Le va a regalar su chupete Cuando no dejan Estuvo bueno la que aplicó La verdad es que Mira Tiene ahí La cantidad de Hydraliskos Queriendo entrar Como locos De por favor Déjame defender Quiero salvar A mi nación A mi nación Y no lo permite Están excelentemente bien posicionadas La Sentry Todavía tiene energía Uy Deja pasar ahí Dos cucarachas Pero únicamente Comidita Comidita Para las unidades Del Protoss Continúa Cronos Como desesperado Intentando salvar Yo no sé Siento la desesperación De verdad De decir No puedo salvar No puedo hacer nada Nada más ver Cómo destruyen Y qué puede hacer Cronos en este momento Y qué puede hacer Frost también Porque Frost Esas unidades Prácticamente ya las tiene perdidas Este Tiene que hacer algo En su base Porque Yo creo que hay Bastante Hydralisk Que pueden hacer Un contraataque Si quieren Una vez que elimine Todas estas unidades Que están en su main Mira es maximizar El daño Que puede hacer ahorita Con lo que se lleva Es bueno Pero no se llevó mucho Así que Así que Ahora Comienza una etapa De reconstrucción Para Frost Porque si no le aguanta Cronos el ataque Ya perdió Tiene que concentrarse En una defensa Bastante sólida Ya vemos La transición De hecho Está sacando Immortals Posterior Ah mira Doble robótica Excelente Buena visión Por parte de Cronos Si empiezas a sacar Colosos de aquí Y hace una buena defensa Lo que se viene Podría hacerla Por otro lado Cronos Si están hablando De Frost Por otro lado Cronos Ahora si El Cerc El jugador Cerc Ubicándonos Se expande más O sea En lugar de En lugar de Decidirse atacar En lugar de buscar Ventajas Yo creo que Yo creo que Está bien Su expansión Porque Solamente Podía hacer Roaches Este Para continuar El ataque No tenía La pool No tenía Nada Todo se lo había Destruido Entonces De todas maneras Tiene plata de sobra Tiene un montón De plata de sobra Entonces Tienen que gastarle En algo Una expansión Creo que es lo que Es como que Ya No me queda otra Es el plan B No puedo hacer unidades Ok Si Interesante Y otra Interesante también Que ya se emparejaron En población Los dos jugadores Creo que le benefició Más A Frost El ataque que hizo Que a Kronos El haber perdido La base Y el haber Derribado Todo el ejército La otra Es que está sacando El Bailing Nest Y tiene muchísimos Seelots Que podrían caer Ante los Bailings Pero Pero Ya se van a venir En cualquier momento Los Colosos No Todavía no están Los Colosos Yo esperaba Unos Colosos Fíjate No estarían mal Unos Colosos Y se viene una vez más El ataque De hecho Sabes que Ya estoy visualizando Bien Que es lo que pasa Por Frost Y lo dijiste Lo dijiste Bastante bien Lo único que podía sacar Era a Cucarachas Por eso continuó La producción De inmortales Los inmortales Son muy buenos Contra las Cucarachas Oh Todo esto Era parte De un plan maléfico Un plan maléfico De Grandioso Frost Y ha sacado Los cremosos También Cronox Y yo siento Que Está Difícil Mira Ha alucinado Unos cuantos cabezones Pero yo creo Que podría parar La Cronox Si es que aguanta Si es que la aguanta Oh Una buena conexión De parte de los Bailings Ponen los Fourfields Hay un buen surround Puede tener El DPS suficiente Cronox Para vencer esto Yo creo que si Yo creo que si puede Y lo manda A casa Frost Yo pensé Que si podía Yo pensé Que si podía Frost Se veía muy gran Su ejército Por supuesto Los colosos Son alucinados Y creo que Cronox Lo logró Lo logró Lo logró con la justa Yo creo que ahí Cronox debió haber quedado En su base Nomás Hubiera esperado Seguir produciendo ahí Y basarse en los Spine Crawlers Estaba bien posicionado Con los Spine Crawlers En el primer ataque No sé para qué adelantó Sus tropas Creo que se confió Un poquito Definitivamente Si hubiera quedado Estaba seguro Con esos Spine Crawlers Pero a ver Todavía no ha terminado Aunque ya está bien complicado Ya corren Ya corren Los drones Para intentar salvar Llega otro spawn De hidraliscos Pero ya es demasiado daño El que trae Frost Con estas unidades La veo ya muy complicada Aunque esté a cuatro bases No puede hacer nada Cronox Da el GG